Salí de mi rinconcito con la maleta llena de sueños Con la esperanza de llegar muy lejos, muy lejos Yo voy confiado, con ganas de comerme el mundo Con mi fe en Dios siempre adelante, nada podrá pararme Porque así soy yo, siempre voy a echar pa'lante Pero tengo que volver a donde he nacido Recuperar fuerzas y seguir mi camino Reencontrarme con mi gente y con los que he crecido Y llenarme de ti, eso es lo que yo necesito Y si me dicen, venite pa' Maracaibo Pa' Maracaibo me voy, pa' Maracaibo Y si me dicen, venite pa' Maracaibo Pa' Maracaibo me voy, pa' Maracaibo Y si me dicen, venite pa' Maracaibo Pa' Maracaibo me voy, pa' Maracaibo Y si me dicen, venite pa' Maracaibo Pa' Maracaibo me voy, pa' Maracaibo Cuando se extrañaba Maracaibo Fue mucho tiempo lejos, fue mucho tiempo lejos de ti Pero ahora estoy a tu lado Y no pienso alejarme de ti Y si me dicen, venite pa' Maracaibo Pa' Maracaibo me voy, pa' Maracaibo Y si me dicen, venite pa' Maracaibo Pa' Maracaibo me voy, pa' Maracaibo Y si me dicen, venite pa' Maracaibo Pa' Venezuela me voy, pa' Maracaibo Y si me dicen, venite pa' Maracaibo Pa' Venezuela me voy, pa' Maracaibo Gracias por ver el video